¡Suscríbete al canal! No dejemos que sean ellas quienes nos cuenten más de esta producción. De todo lo que pasa detrás de este concurso, de la violencia que viven las mujeres y que de pronto no nos enteramos. Mi personaje se llama Concepción, es la matriarca del concurso, es quien convoca a estas mujeres a ser parte de este universo de los concursos de belleza. Y es su gran maestra. Chicas, bienvenidas a la encantada. Nosotros vamos a hacer su único contacto con el mundo exterior. Aquí ustedes no nos sirven, ni marranas, ni esqueléticas. Dale solamente lo necesario para seguir funcionando. Hay cuatro principales mises, que es Cótica Macho, Lady, Gutiérrez, Bárbara y yo. Y las cuatro tenemos diferentes temas. Entonces la serie habla de muchas cosas en realidad. Habla de la maternidad, habla de las adicciones, de la violencia de género. Todo en un mundo que habla de belleza y de perfección y de imponerla. Es una serie violenta, diría yo, pero entretenida y dramática. Es el consentimiento para que empieces el tratamiento hoy mismo. ¿Qué tratamiento? Son detalles, son cositas que hay que poner, cositas que hay que sacar. Mi personaje es Elena y ella es una chica que acaba de terminar una maestría en la UNAM y está haciendo una tesis sobre la belleza. Entonces le parece buena idea ir a meterse al concurso de belleza de Señorita México diciendo que podría ser la profesora de las chicas y tratar de hacerlas mucho más interesantes. Empezamos a darnos cuenta que sus prejuicios sobre lo que es el certamen se van a ir rompiendo poco a poco y va a ir conociendo a todas las mujeres y a todos los personajes detrás de esto y va a empezar a entender muchísimo más la complejidad de todo lo que hay detrás. No existe la mujer perfecta. Por eso la tengo que inventar. Nosotros la vamos a patrocinar. Yo calculo unos 6 millones de pesos. Hace años que no teníamos un especímena así. No, nunca la tuvimos. Mi personaje se llama Isabel Ross, es Miss Yucatán. Es una chava muy inteligente. Creo que tuvo acceso a toda la educación, pero también a toda la violencia. Y entonces decide no más. Y es una chava que tiene muy claro hacia dónde quiere ir sin importarle nada ni nadie. Creo que ni siquiera ella misma. Sé lo que pasa en ese lugar. Yo también estuve ahí. Porque ya se dieron cuenta que todo el tiempo están siendo observadas. Si no puedo con dos niñitas, tendrían que quitarme el cargo. Aquí venimos a jugar. Dolores es una chava que por su historia, que ya verán, señorita 89, aprendió a callar sus emociones mediante muchas maneras. Una de ellas es el alcohol, las drogas. Y aunque Dolores es una chica muy inteligente, con un gran corazón, está confundida, que ya no tiene ningún poder sobre sus emociones, no tiene control sobre sus impulsos. ¿De verdad piensas que los concursos de belleza sirven para algo? Hay vidas de por medio. Participar en un concurso de belleza es imponer lo que siempre nos han dicho de cómo tenemos que vernos, cuánto tenemos que pesar, qué tan inteligente. Es como también hablan de inteligencia, pero las preguntas se las hacen en traje de baño. Yo no tendría nada que hacer en un certamen de belleza. Y tampoco tengo nada en contra de las mujeres que entran a un certamen de belleza. Es más, merecen mi total y absoluto respeto porque esa es una de las formas, una de las formas que hemos encontrado para llegar a posiciones de poder que ocupan los hombres. Y una debe usar las armas que tenga para moverse por este mundo. Y una de las armas que hemos tenido nosotras es la belleza, la sexualidad. Celebro la decisión de cualquier mujer que quiera seguir participando en estos concursos, pero me los cuestiono mucho. Yo soy Ilse Salas, interpreto a Concepción en Señorita 89, no se lo pierdan. Por Stars Play en Claro Video. México espera a ver el paraíso. No dejen de ver Señorita 89, una serie de Stars Play que pueden disfrutar en Claro Video. Y como siempre, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube en donde...